Alabo lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid. Ha sido un orgullo lo que ha hecho, un orgullo porque cualquier otro equipo, incluido el Barça, se hubiera caído abajo con el 2-0. Los del Cholo se han levantado. Pero ¿por qué esto no lo hacen con el Real Madrid? ¿Por qué este coraje no lo sacan contra el Real Madrid, contra su máximo rival? Es lo que le echamos en cara a muchos culés al Atlético de Madrid. Insisto, no tengo nada contra el Atlético de Madrid, pero me gustaría ver esta actitud contra el Real Madrid. Porque contra el Real Madrid pasa a la inversa. Se vienen abajo en las prórrogas. Estoy contento por el pase del Atlético de Madrid. Y esto lo tenemos que coronar contigo, Guardiola. Tienes que eliminar al Real Madrid y que quede una Champions la más de bonita. Tenemos que quitar al ladrón de Europa del medio, porque recordemos que el Real Madrid tendría que tener oficialmente las mismas Champions que el Nottingham Forest y que lo Porto. Dos Champions son las que han ganado honradamente estos del irreal UEFA-Bardrid. Y esperemos que el Atlético de Madrid, si se tuviera que enfrentar al Real Madrid de cara al futuro, tenga el mismo coraje y el mismo punto honor que ha tenido contra el Liverpool.